Estado de México, parece que la caballada está bien amarrada. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, se han quedado quietos hasta que no se tome la definición en el Partido Acción Nacional y el PRD lo mismo. Las decisiones probablemente se tomen en las cúpulas. Los que sí ya arrancaron son los independientes. Tenemos en la línea a Isidro Pastor Medrano, el señor licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, y él ya se lanzó, como dijo, yo quiero, yo voy como candidato independiente. Licenciado Isidro Pastor Medrano, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Tú fuiste expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, así como exdirector de la Secretaría de Movilidad allá en el Estado de México. ¿Qué te mueve a irte por la vía independiente? Mira, yo soy un hombre de vocación político, yo soy un hombre que ciertamente me ha sido en el 2004-2005 y de la misma manera me comporté, fui secretario de movilidad, pero fui un servidor público sin implicación política y partidaria. Entonces, mi vocación política me lleva a proponer cosas bajo valores y principios que he tenido toda mi vida. Ahora, aspirantía que tengo a ser candidato y salir a la calle a reunirme a pedirle a la gente que comparto, que me ayude con sus signos para reunir las necesarias y poder alcanzar la candidatura. Tú has estado en los círculos del poder, has estado en posiciones que realmente permiten a un funcionario conocer la problemática de un gobierno o de un Estado también tan grande como es el Estado de México. ¿Cuáles son los problemas más urgentes que visualizas en tu Estado? El problema más agudo es que es de la inseguridad, Eduardo. Decirte que el actual funcionamiento del gobierno ha robado a la gente la tranquilidad, la paz. Ahora las calles son inseguras, las calles no han iniciado, el transporte financiero, y creo que el gobierno en general en este país está en falta porque no ha podido resolver el asunto de los ciudadanos. Hay un menudo de lejanía entre el gobernante y el gobernado. Por eso yo estoy proponiendo cuatro nuevos estados a partir de la entidad generativa que se diga en el Estado de México. Isidro Pastor Medrano, estamos teniendo problemas técnicos con la recepción de la llamada, al parecer se está triangulando y no te estamos recibiendo muy bien. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar a fondo cuáles son tus propuestas, cómo visualistas a estas elecciones, si me lo permites, ya que a través de la vía telefónica tenemos muchos problemas. Se sigue escuchando muy mal, pero ojalá que Isidro Pastor nos haya escuchado. Vamos a buscar el espacio para que nos acompañe en esta mesa de trabajo y platicar a fondo cuáles son las propuestas, por qué en esta posición de candidato independiente y por qué no en el partido revolucionario institucional. Vamos a buscarlo. Desafortunadamente se nos cortó ya la llamada y no hemos tenido oportunidad de hablar como hubiéramos querido con él. Mire, vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy, el periódico El Punto Crítico en su principal destaca. Analizan iniciativa para...